Música Para que encuentres la felicidad Por los años de tu vida En esta carta encontrarás De todo poder saqué Tu pierde vida Para que encuentres la felicidad De la herida y de la herida La convendió mi corazón Que solo soy mi profesor En tu destino Recórdame bonito Y por favor, oh Dios Amor, te lo repito Por favor, oh Dios Amor, te lo repito Amor, oh Dios Para que encuentres la felicidad Esa que bailaste conmigo Esa que bailaste conmigo Esa que bailaste conmigo Amor, por favor, oh Dios Voy a ver conmigo Y si no fui muy buen amor Hoy vuelvo a mirar Amor, por favor, oh Dios Recórdame bonito Y por favor, oh Dios Y por favor, oh Dios Amor, te lo repito No, por favor, oh Dios No, por favor, oh Dios Porque me voy Me voy Me voy Amor, te lo repito 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 Amor, te lo repito